El gobierno la quería en la cabeza de mi marido. Señor, por favor, porque mi marido nunca se dejó presionar, nunca se dejó maglorear con ellos. Luego de estar en las sentas del Palacio de Justicia, Cori Valcázar una vez más alegó inocencia. Soy una mujer inocente. Me vinieron acusando desde el principio solo por ser la esposa de Roberto Achá. Primero dijeron que yo era la depositaria de los bienes del norteamericano, pero en un ratito oficial. Después dijeron que tenía maquinaria. No pudiendo, fui desvirtuando todo eso. Aparece el mentiroso Mario Cronenbol inventándose. O sea, que yo lo había extorsionado, señores. Ahora se ha desvirtuado todo. Es una orden de arriba, señores.